Los indios guajajaras cargan sus canoas con flechas, machetes, escopetas y provisiones de carne de caipibara para la ronda de vigilancia en la tierra indígena Pindaré, reserva al norte de Brasil en la que viven, misma que defienden del hombre blanco que busca deforestar más de 15.000 hectáreas de tierra. Áreas arrasadas por el fuego y deforestación de cazadores furtivos e invasores que se abastecen de madera. Situación que ha llevado a los guajajaras, uno de los cientos de pueblos nativos de Brasil, a luchar con sus propios medios para preservar esta zona de los invasores que entran a la reserva de forma ilegal para extraer recursos. Las armas, dicen, son para autodefensa. Y cuando detectan invasores, el protocolo que siguen es avisar a las autoridades, pues el uso de arma de fuego y la violencia son denominadores comunes en las regiones amazónicas brasileñas, sometidas a gran presión por los recursos. La lucha tiene ahora una nueva vertiente, la de la información, divulgación y documentación para acudir a los tribunales. Novos medios para se manifestar a respeito, tirando fotografias, grabando vídeos. Essa é mais uma arma para a gente. A gente não age mais só com armas, para estar pegando cabra dentro da área, para atirar para fora da área. A gente está agindo mais assim, con mais cautela. Cuanto mais existe, melhor. A gente pega para, tipo assim, como uma forma de prova. Las tierras indígenas, reservas atribuidas por el gobierno a comunidades originarias, son, junto a las reservas ecológicas, las áreas amazónicas más amenazadas. El ritmo actual de deforestación amazónica, 5.000 kilómetros cuadrados anuales, pone en peligro los compromisos internacionales del gigante sudamericano de reducir a cero la deforestación ilegal hasta 2030. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.